... ...en nuestra particular busca de la etapa del verano... ...seguimos por la sierra viajando... ...hemos llegado hasta el bosque y hemos decidido parar aquí... ...en Mesón El Tabanco, en un patio... ...donde se está la mar de fresquito, muy a gusto... ...y donde nos han preparado una impresionante mesa... ...que tenemos ante nosotros... ...y estoy acompañado por Antonio Gil Benítez... ...que es el jefe de cocina del Tabanco... ...Antonio, ¿qué tal? Muy buena, muy buena... ...me decía Antonio, esta ensalada lleva 24 años en el menú... ...llevamos preparando 24 años esta ensalada... ...desde la inauguración... ...y ya estaba que sería el bosqueño... ...y desde entonces venimos utilizando su queso... ...que es fresco... ...porque uno de los ingredientes que vamos a utilizar hoy... ...es el queso del bosqueño... ...que recordemos ha sido premiado hace poco... ...una vez más... ...porque tiene muchísima calidad... ...ha sido premiado en Inglaterra... ...entre más de 4.000 quesos de 31 países... ...ha sido elegido el bosqueño, por algo será... ...eso es uno de los elementos... ...¿qué más vas a utilizar Antonio? ...pues ahora con la calor en el verano... ...pues vamos a utilizar productos frescos... ...y productos de ahora típicos del verano... ...vamos a hacer una ensalada... ...todo fresquito... ...lo vamos a acompañar con queso fresco... ...una vinagreta... ...una aceitunita... ...y un poco de pan frito... ...y como pueden ver... ...pues también se puede elaborar otras recetas... ...con otro tipo de queso... ...y cómo puede llevar una ensalada 24 años en el... ...pues por la calor que hace en verano... ...pues nosotros la ensalada... ...pues la tomamos a diario prácticamente... ...como con el caspacho normalmente... ...y teniendo una quesería tan buena... ...como la que tenemos... ...pues normalmente le ponemos... ...un poquito de queso fresco... ...estamos digamos en el salón ¿no?... ...estamos justo en el centro del patio... ...que es un comedor, es patio comedor... ...tenemos otro comedor cerrado... ...pero este es abierto, más fresquito... ...más a gusto y más agradable para el verano... ...hay que decir que tienen hotel... ...y restaurante, bar y pizzería... ...y pizzería también, efectivamente... ...de momento nos va bien... ...llevamos 24 años abiertos... ...esperemos que nos estemos otros 24... ...me imagino que la temporada alta Antonio... ...será otoño-invierno ¿no?... ...la temporada alta normalmente es otoño-invierno... ...pero sí que es verdad que este verano... ...y el anterior estamos teniendo mucha demanda... ...de hoteles, cazas... ...de la gastronomía nuestra típica de aquí... ...que está, vamos... ...está haciendo un éxito rotundo... ...pues mira, tengo que decirte que coincide... ...con otras personas que hemos entrevistado en la sierra... ...que está habiendo más afluencia este año de visitantes... ...sí, sí, la verdad que sí... ...también tenemos un clima que en otras zonas... ...durante el día hace mucho frío... ...pero luego para no se refresca mucho... ...y viene buscando la gente eso... ...pues el fresquito de la noche... ...que apetece mucho también. Bueno, Mesón el Tabanco ya es conocido en toda la provincia... ...en toda Andalucía prácticamente también... ...y en fin, seguro que más de una vez habéis estado aquí... ...en Mesón el Tabanco... ...pero no sé si habéis probado esta ensalada... ...vamos a dejar que Antonio se ponga manos a la obra... ...y a ver cómo remata la ensalada Antonio. Vamos a prepararla, venga... ...tengo que ir diciendo paso a paso... ...pues vamos a ponerle... ...la lexuga en el fondo... ...una cosa considerable, ni mucho ni poco... ...y aparte de la ensalada Antonio... ...¿qué otros platos son los más demandados?... ...pues cocinamos el jabalí... ...cocinamos el venado, el cochinillo, el cerdo ibérico... ...hacemos al carbón, hacemos al horno... ...tenemos menú... ...los platos de caza... ...caza, vamos a... ...con la misma vinagreta que yo tengo aquí preparada... ...luego la vinagreta pueden utilizarla... ...a gusto del consumidor, ¿vale?... ...yo he preparado una... ...se la vamos a aderezar un poquito... ...lo que es la lexuga... ...vale, la mezclamos un poco... ...un poco mucho, porque después le vamos a poner un poco más... ...por encima... ...ahora, con el tomate, en modo decoración... ...se lo vamos a ir poniendo alrededor... ...para que quede un plato bonito, agradable... ...y que ya sea apetitoso, nada más que verlo... ...el pepino que es típico del verano... ...que hay quien le guste y quien no... ...pero se lo ponemos al ladito... ...y quien quiera lo pincha y quien no lo deja en el plato... ...vamos a ponerlo por aquí... ...este que resalto un poco más... ...el pepino que está muy presente en... ...en verano en muchos platos, ¿no?... ...las pachas, la ensalada... ...por supuesto... ...en fin, pues ahora vamos a ponerle lo que es la cebolla... ...la cebolla en el fondo... ...cebolla fresca de ahora de verano también... ...que es un producto... ...que yo creo que es la reina de la cocina, la cebolla... ...vale, ya pasamos con el queso... ...que se lo vamos a poner justo en el centro... ...porque como es el protagonista... ...¿que es queso fresco entonces?... ...que es queso fresco, queso fresco de quesería al bosqueño... ...que creo que está elaborado con leche de cabra payoya... ...que es típica de aquí de nuestra zona... ...en otro sitio no se da... ...entonces ya está por ahí... ...ahora para darle un poco de color... ...le vamos a poner los pimientitos alrededor... ...siempre pimientito recién cortado y fresco, todo fresco... ...vale, vamos por aquí... ...ya una vez montado... ...lo que vamos a hacer es ponerle el resto de la vinagreta... ...con cuidado que esté bien repartida por... ...por toda la ensalada... ...y ya digo que la vinagreta es a gusto de cada uno... ...cada uno le pone la vinagreta que le guste... ...mientras lleve el queso fresco y los productos sean frescos... ...seguro que la ensalada es un éxito... ...y tanto, esta lleva 24 años... ...24 años y la gente viene buscándola para repetir... ...luego le vamos a acompañar también... ...con unas aceitunitas negras en rodaja... ...para que se quede bien repartida por toda la ensalada... ...siempre que vais a preparar un plato... ...intentáis que los productos, los ingredientes sean de la zona... ...entonces claro, siempre... ...nosotros digamos el 90% es todo de aquí de la zona... ...y si puede ser por lo más cercano de aquí de la provincia de Cádiz... ...si es del pueblo... ...mejor, mejor, mejor... ...bueno pues ya tenemos la ensalada... ...le vamos a poner un poco de pan frito... ...que normalmente no se lo pongo... ...pero esta ocasión se lo vamos a poner... ...porque el pan frito también que es muy típico por aquí por esta zona... ...y además que le va a dar un contraste muy bonito... ...luego también a modo decoración... ...le vamos a poner un poco de salsa verde... ...eso ya es también a gusto... ...nosotros vamos a poner... ...más que nada por decorar el plato... ...y le vamos a poner un poco... ...de una reducción de Pedro Jiménez... ...que hay quien le pone vinagre balsámico... ...quien le pone, pues a mí me gusta ponerle un poco de reducción de Pedro Jiménez... ...ponérselo así por encima... ...no mucho, sino un poco... ...y le da el dulzor este del Pedro Jiménez... ...y ya para terminar hoy también le vamos a poner unas aceitunitas verdes... ...que para calor son muy apetitosas... ...y por qué no se las vamos a poner, ¿verdad?... ...yo diría... ...que tenemos una ensalada ya... ...espectacular, y además que la has hecho... ...en un momentito... ...en un momentito... ...dice que lo simple triunfa siempre... ...hombre, la verdad es que la ensalada tiene una... ...pinta impresionante... ...no me extraña que lleve 24 años... ...en la carta, en el... ...ay, perdón, perdón... ...que me ha olvidado el ingrediente... ...que también es un producto de aquí... ...orégano de aquí de Alba Racín... ...vale... ...y le ponemos un poco así... ...aparte de sabor... ...también le va a dar un aspecto muy agradable... ...sí señor... ...ahí está... ...y la vinagre está por supuesto... ...con un buen aceite de oliva virgen extra... ...por supuesto, y si es un vinagre de Jerez... ...pues lo mejor... ...muy bien... ...24 años lleva esta ensalada en la carta... ...como decimos, la ensalada de Mesón del Tabanco... ...y en fin, ahí la veis... ...productos autóctonos... ...de la zona, se pueden ser del bosque mejor todavía... ...y tiene una pinta de fresca, de verdad... ...de rica de... ...estoy deseando acabar para pincharla... ...¿has puesto otros platos con... ...donde has utilizado quesos también... ...vamos a utilizar ya... ...el queso viejo... ...con una reducción de Pedro Jiménez... ...y una fruta seco... ...que serviría tanto como de aperitivo... ...como de postre... ...sería un postre pues... ...magnífico para terminar de comarte la copa de Rioja... ...que gusta mucho... ...y luego tenemos una anchoa del Mediterráneo... ...con un tomate triturado... ...puede ser al horno, puede ser natural... ...ya es a gusto también... ...pero por supuesto un queso del bosqueño... ...y su buen chorro de aceite de oliva virgen extra... ...lo puede acompañar con una tostada de... ...un pan tostado... ...o simplemente tomarlo así... ...es garantizado que le va a gustar a la gente". Oye y en estos 24 años... ...ha cambiado mucho la ensalada o... ...ha cambiado nada... ...le hemos cambiado los platos muchas veces... ...pero el contenido sigue siendo el mismo. ...muy bien... ...pues ya sabéis... ...este verano podéis venir a Mesón del Tabanco en el Bosque... ...a probar... ...la ensalada de la casa... ...que madre mía... ...cómo está la ensalada... ...y cuando tienes hambre... ...vamos a probarla o no... ...habrá que probarla, habrá que probarla después... ...eh... ...Antonio... ...en verano abriste en el mismo horario que... ...en el mismo horario... ...tenemos abierto normalmente... ...desde las 9 de la mañana... ...hasta las 12 de la noche... ...atendemos el teléfono diariamente... ...y el domingo por la noche... ...el único día que cerramos... ...desde las 9 hasta las 12 diariamente... ...y aquí en el patio no hace falta ni aire acondicionado ni nada ¿no?... ...nada, tenemos unos ventiladores para mover un poco el aire por si... ...pero vamos, normalmente no... ...y no sé si tú del hotel puedes decirme también... ...si vienen muchos a... ...muchos clientes del hotel a comer al... ...hombre, el 90% de los clientes que vienen al hotel... ...repiten... ...por la gastronomía que le ponemos en el restaurante... ...que no quiere decir que el hotel esté mal... ...que también le encanta mucho... ...pero por supuesto es por la gastronomía que tenemos nosotros aquí... ...en el bosque... ...muy bien... ...lo he dicho, si vais a pasar por el bosque... ...no dejes de visitar el tabanco... ...y pedir la ensalada... ...que Antonio gustosamente os preparará... ...y que ya habéis visto en un ratito... ...que ha hecho un plato... ...para quitarse el sombrero Antonio... ...pues espero que os guste y que vengan a probarlo... ...y bueno y además si no os gusta la ensalada... ...pues podéis pedir... ...pues tenemos otro tipo de ensaladas... ...un gaspacito, un salmorejo... ...y ahora para la calopo todo fresquito... ...o sea que por variedad no os preocupéis... ...que por eso podéis pedir tranquilamente... ...y carnes al horno, a la braza, al carbón, de todo... ...venao, jabalí, cochinillo... ...las pizzas para los más pequeños... ...pizzas para los más pequeños, pizzas para llevar, menú... ...nos amordamos a todos... ...atendemos a todo tipo de clientes... ...pues lo he dicho, muchísimas gracias Antonio... ...y el equipo de me son el tabanco... ...y nada, seguimos buscando nosotros... ...la tapa del verano... ...que no es que vayamos a darle ningún premio ni nada... ...pero bueno, estamos echando un ratito... ...y estamos viendo lo bien que se come... ...en la comarca de la Sierra de Cádiz... ...y aquí en el tabanco particularmente... ...ahora os dejamos con el resto de contenidos... ...del programa de A la Sombrita... ...de hoy, que todavía no ha terminado.